¡Suscríbete al canal! Antes de que suba a este escenario, la voz potente y original del invasor mayor, como ya es costumbre, de escuchar la primera rola con el grupo que siempre lo acompaña, tanto en México como en la Unión Americana. Desde la ciudad de las montañas, para todo México, Estados Unidos, centro y sur de América, la música del grupo Peregrino y nosotros comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, auditorio de esta noche, en el séptimo aniversario de la internacional presente para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chachos Escuchan este acontecimiento En las melodías consentidas de todos los tiempos Traemos un ramillete De bellas flores Puros éxitos En los mejores tiempos de Lo que quede con Lalo Mora Que nos pasen bonito Muchas veces ¿Qué suerte tenemos? En el Monterrey Nuevo León señores Traigo un corrido De Monterrey Nuevo León señores Traigo un corrido Dejo orgullo del ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí El Monterre De los barrios el más querido Por ser el más reinero Sí señor Tierra de donde yo soy Es por eso Que soy norteño Esa tierra de sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda Que siempre sueño Aquí en el corazón Desde el cerro de la silla Diviso el panorama Cuando empieza Anochecer Cantamos todos Todos cantando Venga Que mi tierra linda Sultana Ikea Señor Ciudad de Monterrey Bonita 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 mi tierra Bonita mi gente Verdad Bonita toda nuestra hermosa República Mexicana Desde las costas de Guerrero Hasta el famoso río Bravo Desde Quintana Roo hasta Baja California En un esquete bonita Hombre de Buena voluntad Amas bellas O México Precisamente esta melodía se llama Ilumina señora México Y la quiero dedicar con Toda el alma De gente Un saludo para los medios de comunicación Para la prensa Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Que bueno que se acuerden de mi Que si te los bendiga Como buenos mexicanos Que bueno que digan algo de mi De todos modos Quiero Y si quieren se los juro Para mi México querido Este corrido Escúchenlo por favor Mis niñas Dale fe y esperanza Melo serum Te lo miras Y nos dan Y nos dan Que lo miras Y nos dan Que lo miras No me olvidas Que esté lejos De ti De tu amor necesita México Al ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo Sus sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A sus presidentes Los que bien te traten Dios mío Dice que desde el cielo Están viendo todos los destrozos Hay de mi país También veo las lágrimas De la Virgen Morena Que llora junto con Nuestra madre mexicana Yo te pido un castigo Para los que logran el momento Sino que hablan de sus corazones Dios mío Te pido que yo les ilumine A nuestro presidente Y a nuestros gobernantes Para que saquen adelante Nuestro país Y por favor Pon tus ojos en cada amanecer E ilumina Señor A México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Su grande ciudad Bendice su gente Desde el séptimo aniversario De la Internacional ¡La Gomorra en vivo para ti! En las melodías consentidas Que no podría faltar En esta noche Solo para damas En las pasadas casas que En las solteras también En las pasadas casas que En las pasadas casas que En las pasadas casas que Te escribí una carta Y no me contestaste ¡Viva México! ¡Viva México! Y a buscarte Y a cambiarse Y a mirar Vamos a cantar a todos Parejito ¡Venga! Dice Como tengo las cosas Que recordar Y a mirar Me obligaste a que Te canté A ver los de arriba No se oye Vamos a cantar todos Que se vea Que estamos contentos Y en mi casa Por vivir feliz Por ti Y me pagaste Como algo Para estar Por tu culpa Estoy viviendo Y ahora vivo ¿Dónde está la voz? Oye Esta vida No me Eches un grito Resoncito Mío Maquero Pendeja ¿Cuánto Vente Eso no lo sé Tienes que Volver Tu casa Y yo Te esperamos Toda la hermosa A ver Señor Muy cerca De las botellas Todos cantando Todos cantando Especialmente Cuando me Amor Todos Que se oigan Si amanecen No se miran Las Dios Murece Y nunca Milla Ánimo Primo Una señora Y diez Amiga Me Acompaña Y aumentaron Mi casa No era Muy distinta A las Demás Tiene un letrero De colores En la Litriera Bonita Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar Así Sino Mío Muchas gracias Muy amables Muy gentiles Gracias Refetales Único De los grandes éxitos Para ustedes En esta bonita noche Muchas gracias Queremos agradecer A la Internacional Por invitarnos A su séptimo Aniversario Gracias mil Gracias a los medios De comunicación Que nos acompañan Diosito Les bendiga Y a ustedes Querido público Esta canción Dedicada especialmente Para ser el más lindo De esta tierra Para todas las mujeres Que se escuche El grito De las mujeres Porque todas Todas en general Son bonitas Con permiso Son para Meninas Son bonitas de raíz Porque todas son bonitas Cada vez Que veo Que el sol Tu recuerdo Se aviva Más en mí Me pregunta ¿Por qué mi corazón? Y más triste Me siento yo Sin ti Porque te quiero Sin ti No puedo vivir Bonita Extraño tus besos Tu falsa sonrisa No tengo otro amor Eso me martiriza La iglesia es mi presa No me cicatriza Pues nomás te pienso Y si va de mi mente De bellos recuerdos Y mi corazón llora Al ver que te alejas Y no estás conmigo Tristes son las horas Que pasan Con nada Mi hijo Llora corazón Y llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen Que los hombres No deben llorar En lo particular Varemos por ella Bonita Bonita Porque hace falta Extraño tus ojos Que me iluminaban Porque la belleza Que tiene tu cara Se ve en tu sonrisa Y se refleja en tu alma Porque eres mucha hembra Y porque eres Bonita Extraño tus ojos Tienen el bohemio Para las niñas Bueno para damas De parte de todos Los bohemios De mis borrachos De mis colegas Escuchen esta melodía Especial para ellos Y quedamos amigos Con esta bella melodía Bohemio de corazón puro Para ustedes La mamora Bella mujer Bohemio de corazón Bohemio soy de corazón Lo dicen mis canciones Y el amor De la mujer Es todo lo más grande Soy un señor Que con valor Se sube al escenario Hasta que él siente dolor Y gran pasión Como cualquier humano A la mujer Hago soñar Con mis canciones Porque sin ellas Pa' vivir No habría razón Por ellas viven Y se pierden corazón Por su amor Mulero Por ellas rindo Y dedico Mis canciones A la mujer Hago soñar Con mis canciones Porque sin ellas Porque sin ellas A vivir No habría razones Por ellas viven Y se pierden corazones Por su amor Muero Por ellas rindo Y dedico Mis canciones Por ellas muero Por ellas rindo Y dedico Mis canciones Dueños de corazón puro La namora para ustedes Otra vez borracho ¡Sale! Por mis colegas Otra vez borracho Que vida Que vida la mía Todo es por calmar Ese amor Que traigo Con mi día Para parar Por mi pobre vida Con esta tristeza Que siempre me miras Esto que me pasa Cuando ando borracho Es ese recuerdo Es ese recuerdo Que me hace llorar Todas esas cosas Que vivimos juntos Esas son mis noches Que no volverán Porque quiso Dios Que te amara tanto Porque quise yo Echarme al olvido Porque no quisiste Seguir más conmigo Me wanting Elor Elor Para mi primo Elio Treviño Para el primo Gerardo Navides Elor Para ellos Grandes amigos ¿Por qué quiso Dios que te amara tanto? ¿Por qué quise yo enchiarte a los lindos? ¿Por qué no quisiste seguir más conmigo? Otra vez borracha de los grandes clásicos de la música norteña De los grandes clásicos de Lalo Mora con todo gusto para ustedes Bájenme el beso Bájenme la patita de la tambora Véngase compadre Henry Barra Grimo Lalo Reconocimiento especial hoy en esta noche Adelante compadre Muchas gracias compadrito Gracias grupo peregrino Lalo Mora En esta noche Vamos a entregar el reconocimiento al señor Lalo Mora Por estar aquí con nosotros en este séptimo aniversario Señor Lalo Mora Una de las figuras más importantes de la música norteña Aquí en Nuevo León Mi querido Lalo Gracias Una figura grande de la música Ese es tú Así dice el público Así dice el público Invito a mi compadre Quique Considero Compadre Quiquito por favor Quique que viene Quique Espinosa Que viene a entregarte el reconocimiento Este reconocimiento es de mi público querido Que por nada dejo Gracias mil Ese es tuyo Lalo La mejor revista del mundo Es correcto Mira Lalo Trae billetes ahí Un reconocimiento No mejor que los billetes No no Está mejor que los billetes Yo no los quiero Ay papantla Tus hijos vuelan Me puedes llevar un trago Como no A ver vamos a ver Muchachos A ver muchachos Por el gusto de volverlos a ver porque Todos ustedes han de saber que Estuve a punto de morirme El COVID me estaba llevando pero Gracias a las oraciones de ustedes De muchos de ustedes Me quedé Y me quedé para pagar lo que debo también Si me permiten Me voy a hacer un trago con ustedes Salud 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 Don Lalo Permítanme unas palabras Estamos muy contentos de que esté con nosotros Esta noche Festejando el aniversario de la revista Para nosotros es muy importante su presencia Y en verdad Estamos muy agradecidos Le traemos este presente De parte de todo el equipo de la revista Y también Agradecer Gracias Me van a hacer llorar Quédense Gracias Y Agradecer a todas las personas Que siempre nos han estado apoyando Y especialmente a usted Porque Voy a contar una pequeña anécdota Rápido Desde niño lo admiro mucho Y para mí es bien importante Que esté aquí con nosotros Gracias a Global Case Por el apoyo A todos los patrocinadores Banda 93.3 Tonche Live Y todo el equipo de la revista Gracias El señor Oscar Ruiz Hugo Becker Dorita Gallo Lizalde Gracias a todos Gracias a todos mis amigos Que están aquí presentes Les agradezco mucho Y le dejo a Don Lalo Para que le siga con la música Gracias Gracias Porque si no me pongo pedo Adelante Muchas gracias a la internacional Gracias por la invitación Adelante Yo también Adelante Y también Y a todas las maestras Las maestras de la escuela Las maestras de inglés Las de baile Somos para maestras A un día del río Bravo, que no nacían de escondida Morita mató a su novio porque ella no era Y con otra iba a casarse No más porque las podía Le dieron los cuerpos muertos al fondo de una parcela O no era el de medio guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela Vamos a cantar a todos y más chicos, dice La última vez se vio Marío de la familia Tú no te puedes casar Decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¡Es que es un grito! ¿Dónde vas amor mío? No puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Vamos a cantar a todos y más chicos, vamos cantando Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia La pedida por ti Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Dice lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Tengo una escuadra cortita Con ella le dio sentido Luego se mató Laurita El Correo de la Brita Versa para ustedes Morazoncito mío Para todos los enamorados Yo tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Vamos a agradecer infinitamente para ustedes El respetable público para todos los enamorados Éxito grande de 1982 Primo Helio Treviño De para allá de Salinas Victoria Primo Berardo Benavides Grande y Chico Para ellos de para allá de Juárez Nuevo León Se llama el El Amor Por El Amor Avanzamos Dice Bueno, que los días son sentidas Que no podrían faltar en esta noche Para todos los enamorados del mundo Se llama el El Amor Por El Amor Sin llorar, llorar, lloren por mí Me encantarán a lo mismo Tú naciste para mí Sí, para ti Como el Labón de Cadena Para unirnos entre Todos la cantamos Vamos a cantar Unidos como cadenas El Labón de Cadena El Labón de Cadena Vamos a cantar todos con la logora Todos cantando Un que placer te comparto Los de arriba nos oye Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Vamos a cantar Unidos como cadenas El Labón de Cadena Tan hermosa Tan hermosa Nos mandó Dios Unidos como cadenas Y el Labón de Cadena Y el Labón de Cadena Y el Labón de Cadena Vamos a cantar todos con la logora Que soy la Que placer te comparto Todos cantamos Este pobre corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El Labón de Cadena El Labón por el Labón El Labón por el Labón Muchísimas gracias Muchas gracias Para todos los enamorados De esta noche Hola El Labón por el Labón Hola mamita chula Muy bien Chulas viejas hijos Arriba Monterrey Y el león México Qué chulado de público Primo Lalo Tipos de Buena voluntad Gracias. Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Venció con sus ramas Y bajo sus ojos Poco a poco voy creciendo Bendita la obra El guiado miro y quiero Te refiero a ti Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La nieve refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Que gran tiempo he hecho Me refiero a ti viejón de oro Que Dios te bendiga Me cuida Por allá no estoy cuidándonos No es como siempre Siempre, siempre cuidándonos Carapas pendejos más Que mi juventud Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Mi vida te doy Viejo estoy agradecido De ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida Una vida tu me has dado Que Dios te conserve Siempre, siempre aquí al milán Vamos a cantarla Todos cantando Todos, todos Te refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo No te olvidas No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Te refiero a ti A esa melodía se le aplaude bonito Solamente aplausos El aplauso, el aplauso Bonita familia Si quieren se los juro Gracias queridos amigos Vamos a ir complaciendo Bajo mil llaves Todas las que quieran Estamos en oferta Vamos a caminar Seguimos adelante Lo complacemos Para ustedes Resultado de público Entran muchas cosas Bonita Dice Si quieren divertirse Ve la feria Y vamos a con mil llaves Salud para el gran amigo Luis Elizalde No pertenezco al mundo Donde vives No se eso me causa Gran tristeza Vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor Según su moto Le niegas el valor A las pasiones Prendido en esperar Se estoy viviendo Tú vives destrozando corazones En vivo Para Tonche Lair Hola Para la Internacional Guapa El sol y la esperanza Son eternas El odio y el amor Son camaradas No puedes presumir De mil amores Yo puedo presumir De tu encamada Pondré mi corazón Bajo millares Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte Ve a Las Vegas Allá podrás comprar Hasta un milagro Vamos a cantar Lo dice Tú miras el amor Según su moto Le niegas el valor A las pasiones Prendido en esperar Se estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Deputable público Sanresque Ya estamos en la recta final Pero esta melodía No podría bajar En esta noche Muchas gracias A la Internacional Gracias a Tonche Lair Este éxito De las grandes grabaciones De la gran inspiración De su orgullo Quiero tomarme unas copas Que vengan unas con sobras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro Quiero sentirla No me lo quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda El hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Vamos a cantarla todos Todos cantando Dice La pena que me aniquila Canciones y guitarras Yo la quiero Gracias Gracias Que no se apague Y que se haga una costumbre Sufrir Quiero llorar Y el Jesucristo parece Conmigo De ganas tenido Precioso Quiero que te No pude llorar Su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan Las tequilas Sírvales parejo Sírvales parejo La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Vamos a cantar La pena que me hace dar Dos Con canciones y guitarras Yo la quiero Saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Muchachos Gracias 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 No tengo que pagarles El apoyo que me han brindado Pero Quiero decirles Muchas gracias A todos los que Nos acompañaron Siempre Un abrazo Y siempre Las manos muy grandes Y muy cargas Para eso un abrazo A cada uno de ustedes De parte De la revista La Internacional Y de parte De mi grupo Peregrino Presión Cariño Siempre Y de nuestro estudio Por donde quiera Caballamos Río Monterrey León México Bonita Para todos los que se quedaron En el desierto de Chihuahua De Pines Para todos los que se quedaron Para todos los que se quedaron Y se quedaron Deseo el dólar Como dice el llor Explíquelo Para todos los ausentes Para todos los otros paisanos Que se fueron al país vecino A buscar el sueño americano Salud Se llaman los reproches al viento Salud señores Salud 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 Los reproches al viento De los demás consentidos Que no podrían pasar En esta noche Desde el séptimo aniversario De la Internacional La voz potente Y original Del Rey de Mil Coraz Dime Dios mío ¿Por qué te niego? Porque te niego Porque conforme No puedo estar Si me molesta Mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Porque me diste un bajo lugar No se logra Nunca sin riesgo Jugar es perdido Y yo quiero Y yo quiero araña El cielo Y lo voy a lograr Con tu sol Hoy en la batalla Ya me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Le regresas ¡Hola! ¡Sinco mío! Te ganas tanto de verlo Y grito Déjame llegar a mi tierra Sé que todo lo puede Déjame llegar Déjame volver a vivir ¡Sinco mío! ¡Sinco mío! ¡Sinco mío! Esas montañas Y ahí es así Que traen recuerdo De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No había vuelto ya Es que mis manos Están vacías Así no pienso Volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero Lo cantamos, lo cantamos, dice Se logran Bocas sin riesgo Jugaré perdido Y yo quiero Araya del cielo Y lo voy a durar Por Dios Hoy en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver Es que me gusta 1993 Nace esta canción Grabación grande Con una de las mejores bandas De Pariana, Casatlán, Sinaloa Salud para los gran amigos Francisco Elizalde Francisco Elizalde Que nos acompaña Para ti viejón Esta canción Que grabará el señor Alamora Con la banda La costeña Del señor Ramón López Alvarado Que en paz descanse Éxito incumplible Se llama Se llama El rey de mil Coronas salientes Reparte todos nosotros Para ellas Que nos malpaguen Suerte todos A la lista ¿Me entiendes Miguel? Ojitos y manitas No Yo mi vida no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Vino a consumpro Tomarle un trago A la botella Y otro leto ¡Salud señores! ¡Salud! Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Eso es una bolión Y habla ahorita Con su boquita Sin su cariño Mi amor Prefiere Vamos a cantarla Yo no sé perder Al de saber Que es mi amor Que es mi amor Y aquel galán Que me quiere dar Tiene que poder Hoy me ausento Y alejo Me retiro Como Que en el corazón Se quedó Pero lloramente Dios En los corridos grandes Escuchen este corrido El Juan Benavides Dice por qué Este corrido Que viene a continuación La historia real De un preso mexicano Que estuviera sentenciado La muerte En la ciudad de Houston Texas Para ser precisos La historia real De Ricardo Andate Guerra Nacido en la colonia La moderna Monterrey Nuevo León De los grandes corridos De la gran inspiración Del señor La Lomora De su puño Y letra Se llama El preso De Nuevo León Estoy tan lejos De esa tierra Tan querida De mi familia Que me espera En Nuevo León Ahora estoy preso Sentenciado De por vida Y mi salida Se da con rumbo Al panteo Por el dinero Que siempre es indispensable Y es el culpable De que ahora bien preso estoy Solo me queda Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todos los que amo yo Diosito permíteme volver Va a llegar Para todos los presos Con delitos Oro para hombres No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultaran En tierra de nuevo Seguro que sí Música Música Montaherlito Quiero enviarte Este suspiro Música 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 En mi delirio En tu suelo En tu suelo siempre estoy Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despida Con música Con música De acord A donde vamos Muchachos Haciendo lo que diga Hoy y siempre Todos los días Todas las noches Toda la vida ¿Qué dice? Música Gracias Con permiso Gracias A petición de A petición de un caballero Que se atrevió a pedir una canción Que le gustaba mucho a mi hijo En paz descanse Para Marziquela Mora Sedeño Eduardo Marziquela Mora Sedeño Así se llamaba a mi hijo Y le gustaba mucho esta canción Gracias por solicitarla Es la última de esta noche Quiero que la escuchen por favor Quiero que la escuchen Música El de los amigos Escúchenlo por favor Se lo suplico Escúchenlo por favor Música La tiempo de agua Cuando ella se fue Y el campo de nuevo Dulce a suerte Me dejó en silencio Llorando de amor Llegando con llanto Mi desolación Que le doy palabras Mamita no sé Y hablaba del cielo Vestido de gris De la bella al alba Grinaba feliz De arroyos que llevan Al río su canción Su nombre de fila Jamal va a pedir Porque de cariño La triste Mi flor de naranjo La vida sin ella La tengo de más La tengo de más Bonita Que de sorpresa ¿A dónde fue mi niña bonita? La triste Mi vida es bonita Mi muerte Tiene que ser igual Tiene que ser igual ¡Cosita! ¡Cosita! Aló para el nuevo Aurelio Trevino Allá nos vemos Altrevo Bernardo Benavides Allá nos vemos ¡Cosita! ¡Cosita! Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su lento Me dejó en silencio llorando de amor Llegando con llanto y desolación Y de mi palabra mamita no sé Y hablaba del cielo vestido de gris Y al alba trinada feliz Arreó su canción Tanto la quería y así la llamé Aunque sin esa aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabe que yo A la vez que llueve la recuerdo más Muchas gracias, respetable público Y en él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Y apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejada miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Y apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejada miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Muchas gracias amigos Que se te lo bendiga El día primero de abril Estamos en el Auditorio Cumbres Muchas gracias Se cae con el peco Gracias Hasta aquí la música De la mamora Con permiso Dicen que venían del sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!